153 medios de comunicación pasaron a la segunda fase de la convocatoria Valle y Medios, programa de fortalecimiento económico con el que el gobierno del Valle busca mejorar las condiciones de los periodistas y comunicadores sociales de la región. Destinamos mil millones de pesos para esta convocatoria. Decirles que ya tenemos 153 proyectos productivos que son los que van a presentar su proyecto ante el jurado, lo que se conoce como el pitch empresarial. Bueno, de esos 153 aproximadamente el 60% va a ganar, o sea que la competencia está buenísima, porque tenemos medios informativos en política, temas sociales, temas deportivos, temas económicos, temas muy variados. Los periodistas que se inscribieron ya pueden consultar el listado de los seleccionados para la segunda fase del proyecto en la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico www.valledelcauca.gob.co. Mi recomendación es concentración en su presentación, muestre las métricas, cuál va a ser el impacto desde el punto de vista económico de su medio de comunicación, también el impacto desde el punto de vista social, sobre todo la caracterización de los empleos y el impacto desde el punto de vista ambiental, cómo le aporta tu proyecto de medio de comunicación al medio ambiente. Las personas seleccionadas para los pitch serán contactadas vía telefónica o correo electrónico para definir la hora y el lugar en el que se realizará la sustentación de su proyecto. Esta convocatoria fue abierta para los profesionales que contaran con un medio de comunicación audiovisual, radial, impreso o digital con más de tres años de funcionamiento. ¡Gracias!